¡Oh! ¡Tu nariz está roja! ¡Debes estar enfermo! Soy, soy Dr. T-Rex, falalalalala, Rodolfo, ¿dónde te duele? Falalalalala, te ves tan enfermo con tu nariz roja, ven aquí, te vacunaré. ¿Ah? Soy, soy Dr. T-Rex, falalalalala, Rodolfo, ¿dónde te duele? Falalalalala, te ves tan enfermo con tu nariz roja, un vendaje lo resolverá. ¿Ah? ¡Ah! ¡Rodolfo siempre ha tenido la nariz roja! Brilla, brilla, nariz roja, ilumina el cielo de la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Tira del trineo con regalos! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! Campanas por doquier, resuenan sin cesar. Proclaman con placer que hoy es Navidad. Estoy en busca de niños enfermos. Soy Dr. T-Rex, Santa, aquí ayudándolos. ¡Hey! ¿Dónde duele? ¿Dónde duele? Te sientes muy mal. Soy Dr. T-Rex, Santa, con regalos para ti. Inyección, inyección, hora de inyección. Con esto te curarás, es hora de irme. Campanas por doquier, resuenan sin cesar. Proclaman con placer que hoy es Navidad. Estoy en busca de niños enfermos. Soy Dr. T-Rex, Santa, aquí ayudándolos. ¡Hey! ¿Dónde duele? ¿Dónde duele? Te sientes muy mal. Soy Dr. T-Rex, Santa, con regalos para ti. Medicina, medicina, buena medicina. Con esto te curarás, es hora de irme. Aquí está tu regalo de Navidad. ¡Aquí está tu regalo de Navidad! ¡Aquí está tu regalo de Navidad! ¡ooo! Who is there behind the door? Knock, 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 knock. Knock, 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 knock. Let's take a look outside. There's a big man. I am scared. Knock, 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 knock. Coco, there's a scary man outside. Knock, 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 knock. I hear a knock on the door. Is it someone bad outside the door? Knock, 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 knock Knock, 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 knock Let's take a look outside There's a red horn I am scared Knock, 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 knock Mom, Dad, there's a monster outside our door Wow, it's Santa Claus Ho, 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 ho I am Santa Claus Here to give presents to you Ho, 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 ho Merry Christmas Ho, 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 ho Siguiente paciente, por favor Dime, dime, dónde duele Pancita, pancita, mi pancita duele No puedo hacer caca No te preocupes, te ayudaré Siguiente paciente, por favor Dime, dime, dónde duele Cabecita, mi cabecita duele Tengo fiebre No te preocupes, te ayudaré Siguiente paciente, por favor Dime, 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 dónde duele Dime, dime, dónde duele Piernita, piernita, mi piernita duele Me caí No te preocupes, te ayudaré Soy un doctor, doctor ¿Te sientes enfermo? Entonces ven Si no vienes No te preocupes, te ayudaré Doctor Tiranosaurio Rex Cuando me, cuando me, me siento mal Me ayuda a sentirme mejor Doctor Gracias por ayudarme hoy Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos De año nuevo también Noticias traerán a tu lindo hogar Los tres reyes magos te visitarán Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también Noticias traerán a tu lindo hogar Los tres reyes magos te visitarán Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos, Y Año Nuevo también Y Año Nuevo también Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños ya aquí están, no dejan de cantar Este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con júbilo sin par se entona la canción Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Se corremos los salones Pa, la, 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 la Es el tiempo de turrones Fa-la-la-la-la-la-la-la Ropa alegre hoy vestimos Fa-la-la-la-la-la-la-la Cantaremos villancitos Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Hoy es día de colores Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Suenan arpas en canciones Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Muy alegre canta el coro Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Navidad es un tesoro Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ya se va el año viejo Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Pronto llega el año nuevo Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Todos juntos disfrutamos Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Alcanzar sin más cuidado Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Es hora de comida rica, justo así No, no, quiero comer galletas, justo así No, no, come sano y crece alto, justo así ¡Wow! Hoy me portaré bien Ordena tus juguetes, justo así No, no, quiero seguir jugando, justo así No, no, esto es peligroso, justo así ¡Wow! Hoy me portaré bien Hace frío, abrígate, justo así No, no, quiero ropa linda, justo así No, no, te dará un resfriado, justo así Hoy me portaré bien Leemos un cuento, justo así No, no, quiero ir a jugar, justo así No, no, es sobre una princesa, justo así ¡Wow! Hoy me portaré bien Hoy me portaré bien Frío, frío, mucho frío, tengo frío El viento que sopla es muy frío Frío, frío, mucho frío, tengo frío Y piel de gallina Piel de gallina, piel de gallina En mis brazos y piernas Piel de gallina, piel de gallina Tengo piel de gallina Muy, muy oscuro, es muy oscuro Solo en la casa es tan oscuro Muy, muy oscuro, es muy oscuro Tengo piel de gallina Piel de gallina, piel de gallina En mis brazos y piernas Piel de gallina, piel de gallina Tengo piel de gallina Sucia, sucia, muy sucia, es muy sucia La cucaracha es muy sucia Sucia, sucia, muy sucia, es muy sucia Tengo piel de gallina Piel de gallina, piel de gallina En mis brazos y piernas Piel de gallina, piel de gallina Tengo piel de gallina ¡Uah! Piel de gallina La sopa, sopa es caliente Es caliente, muy caliente La sopa, sopa es caliente ¡Ay, está caliente! El helado es frío Es frío, muy frío El helado es frío ¡Ay, está frío! La tina, tina está caliente Está caliente, muy caliente La tina, tina está caliente ¡Ay, está caliente! La tina, tina está fría Está fría, muy fría La tina, tina está fría ¡Achú! ¡Está fría! El horno, horno está caliente Está caliente, muy caliente El horno, horno está caliente ¡Ay, está caliente! El refri, refri, está frío Está frío, muy frío El refri, refri, está frío ¡Ay, está frío! El sol, el sol, es caliente Es caliente, muy caliente El sol, el sol, es caliente ¡Ay, está caliente! La nieve, nieve Es fría, es fría Muy fría La nieve, nieve Es fría ¡Está fría! ¡Me estoy congelando! Va, oveja negra Tienes lana tú Sí, señor, sí, señor Sacos tengo tres Uno para papi Uno para mamá Y uno para el peque Que vive por ahí Va, oveja negra Tienes lana tú Sí, señor, sí, señor Sacos tengo tres Va, oveja azul Tienes lana tú Sí, señor, sí, señor Sacos tengo tres Uno para papi Uno para mamá Y uno para el peque Que vive por ahí Va, oveja azul Tienes lana tú Sí, señor, sí, señor Sacos tengo tres Va, oveja rosa Tienes lana tú Sí, señor, sí, señor Sacos tengo tres Uno para papi Uno para mamá Y uno para el peque Y uno para el peque Que vive por ahí Va, oveja rosa Tienes lana tú Sí, señor, sí, señor Sacos tengo tres Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombre, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombre, rodillas y pies Otras manos arriba Cabeza, hombre, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombre, rodillas y pies Hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Sí! Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios bebés Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez dinosaurios bebés Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios bebés Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez dinosaurios Bebes Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis, seis, cinco dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios bebés Niños, es hora de ir a la cama. Pequeño vino, pequeño vino, a dormir, a dormir. La luna ha salido, nos vemos en tus sueños, a dormir, a dormir. Pequeño vino, pequeño vino, a dormir, a dormir. La luna ha salido, nos vemos en tus sueños, a dormir, a dormir. ¿Dónde te escondes? Pequeño vino, pequeño vino, a dormir, a dormir. La luna ha salido, nos vemos en tus sueños, a dormir, a dormir. Pequeño vino rosa, pequeño vino amarillo, a dormir, a dormir. Pequeño vino verde, pequeño vino azul, a dormir, a dormir. Uno, dos, tres, cuatro. Todos están dormidos. Sí. 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 En un día soleado con mamá y papá, fuimos a la feria. Nos subimos a la noria, comimos algodón, recibí un regalo también Feliz, feliz, me siento muy feliz El nombre de este sentimiento especial es felicidad Ya era tarde, de regreso a casa, la noche era tenebrosa Un gato maulló, vi una sombra también, quería correr a casa Asustada, asustada, me siento muy asustada El nombre de este sentimiento especial es miedo Mi pastel de fresa favorito ha sido robado Fue mi hermanito malcriado, se comió todo mi pastel Enojada, enojada, me siento muy enojada El nombre de este sentimiento especial es de enojo Lindo cachorrito, tierno bingo, se veía muy enfermo Mi cachorrito estaba en el suelo, quería llorar Triste, triste, me siento muy triste El nombre de este sentimiento especial es tristeza Ten cuidado con los extraños Si no es mami, si no es papi, ten cuidado, ten cuidado Si no es tu maestro, tampoco a tu amigo Ten cuidado, ten cuidado Llama a policía Llama a policía Rápido llámalo Llama a policía ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ten cuidado! Si no es mami, si no es papi Ten cuidado, ten cuidado Si no es tu abuela, tampoco es tu abuelo Ten cuidado, ten cuidado Llama a policía Llama a policía Rápido llámalo ¡Llama a policía! ¡Al rescate! Dino a los dulces Dino a los perritos Ten cuidado, ten cuidado Nunca sigas extraños Nunca sigas extraños Ten cuidado, ten cuidado Llama a policía Llama a policía Rápido llámalo ¡Llama a policía! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Rápido, rápido! ¡Ya trape! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja! Un bebito en el elevador ¡Uno! Saltando de aquí a allá ¡Pum, pum, pum! ¡El elevador retumba, retumba! ¡No salten en el elevador! ¡Dos bebitos en el elevador! ¡Dos! Saltando de aquí a allá ¡Pum, pum, pum! ¡El elevador retumba, retumba! ¡No salten en el elevador! ¡Tres bebitos en el elevador! ¡Tres! Saltando de aquí a allá ¡Pum, pum, pum! ¡El elevador retumba, retumba! ¡No salten en el elevador! ¡Cuatro bebitos en el elevador! ¡Cuatro! Saltando de aquí a allá ¡Pum, pum, pum! ¡El elevador retumba, retumba! ¡No salten en el elevador! ¡Cinco bebitos en el elevador! ¡Cinco bebitos en el elevador! Saltando de aquí a allá ¡Pum, pum, pum! ¡El elevador retumba, retumba! ¡Retumba! ¡Oh, oh, oh! ¡El elevador se adhieró! ¡Por favor, no salten en el elevador! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, mami! ¿Estás enferma? Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Recuéstate en la cama Revisaré tu fiebre Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Bajemos la fiebre Usando hielo Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Soy una pequeña doctora Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Toma tu medicina Te dé mucha agua Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Mami, mejora pronto ¡Gracias! Mami, 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 mami Por favor, doctor Ayúdeme Dolerá un poco Pancita, pancita Hazte fuerte No olvides a comer Saludable Gur, gur, gur Gur, gur, gur Si te sientes mal Ven rápido al hospital Vamos, vamos Por favor, doctor Ayúdeme Dolerá un poco Pancita, pancita Hazte fuerte No olvides a comer Saludable Gur, gur, gur Gur, gur, gur Si te sientes mal Ven rápido al hospital Vamos, vamos Oh, tu nariz está roja Debes estar enfermo Soy, soy Doctor T-Rex Fa la 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 Rodolfo ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? Fa la 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 Te ves tan enfermo Con tu nariz roja Ven aquí Te vacunaré Soy, soy doctor T-Rex Fa la 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 Rodolfo ¿Dónde te duele? Fa la 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 Te ves tan enfermo Con tu nariz roja Un vendaje lo resolverá Ah, Rodolfo siempre ha tenido la nariz roja Brilla, brilla, nariz roja Ilumina el cielo de la Navidad Tira del trineo con regalos Fa la 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 Fa la 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 ¡Feliz Navidad! Ho, 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 ho Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Estoy en busca de Niños enfermos Soy doctor T-Rex Santa Aquí ayudándolos ¡Hey! ¿Dónde duele? ¿Dónde duele? ¿Te sientes muy mal? Soy doctor T-Rex Santa Con regalos para ti Inyección, inyección Hora de inyección Con esto te curarás Es hora de irme Campanas por doquier Me suenan sin cesar Me suenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Estoy en busca de Niños enfermos Soy doctor T-Rex Santa Aquí ayudándolos ¡Hey! ¿Dónde duele? ¿Dónde duele? ¿Te sientes muy mal? Soy doctor T-Rex Santa Con regalos para ti Medicina, medicina Buena medicina Con esto te curarás Es hora de irme Aquí está tu regalo de Navidad ¡Huera! Chiep! 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 Ha, 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 ha! Chiep! Chiep! Knock, 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 knock I hear a knock on the door Who is there behind the door? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no sigas extraños! ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Vino a los extraños! ¡Vino a los extraños! ¡Vino a los extraños! ¡Que alguien ayude! ¿Qué pasa? ¡Oficial de policía! ¡Alto! ¡Ahora estás segura! ¡Gracias por ayudarme! ¡Suscríbete al canal! ¡No abres la puerta! ¡No abres la puerta! ¡No abres la puerta! ¡Espera a mamá! ¡Vino a los extraños! ¡Vino a los extraños! ¡Vino a los extraños! ¡Mamá dijo que no abriera la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Me equivoqué de casa! ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¡Mamá! ¡Buen trabajo! ¡Cuando estés solo en casa! ¡Nunca abras la puerta! ¡Sí mamá! ¡Bua, ja, ja! ¡Carne deliciosa! ¡Miam, miam, 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 miam! El tirano T-Rex solo come carne ¡Es deliciosa! ¡Es deliciosa! Con dolor de estómago ¡Al baño a correr! ¡Ah! 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 ¡No puedo! El T-Rex trata de ir al baño ¡No puedo! ¡No puedo! De la nata surge la hada del popó ¡Es difícil porque solo comes carne! ¡Come frutas y verduras! ¡V-V-Verduras! ¡Dinosaurio carnívoro come verduras! ¡No es sabrosa! ¡No es sabrosa! ¡Su estómago empieza a gruñir, gruñir! ¡Este lo dije! ¡Las frutas y verduras te ayudan a ir al baño! ¡Oh! ¡Necesito irme! ¡Ah! El T-Rex hace popos muy grandes ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡Una holisqueada te hará desmayar! ¡Jejeje! ¿Qué es eso? El popó del T-Rex flores florecen es bonito es bonito del T-Rex una sonrisa florece ¡Jejeje! ¡Me siento genial! ¡Ah! ¡Niños se están jugando de nuevo! ¡Cinco bebitos saltando en la cama! ¡Cinco! Uno se cayó y su cabeza se golpeó ¡Mamá llamó al doctor y el doctor dijo! ¡En la cama no deben saltar! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Jejeje! 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 ¡Cuatro bebitos saltando en la cama! ¡Cuatro! Uno se cayó y su cabeza se golpeó mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Tres bebitos saltando en la cama ¡Tres! Uno se cayó y su cabeza se golpeó mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡Jejeje! Dos bebitos saltando en la cama ¡Jejeje! Uno se cayó y su cabeza se golpeó mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡Jejeje! 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 Un bebito saltando en la cama ¡Uno! Ella se cayó y su cabeza se golpeó mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡En la cama no deben saltar! ¡Este es el castillo de las princesas! ¡Vamos a conocerlas! ¡Cenicienta, Cenicienta! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hola, hola! ¡Cenicienta, Cenicienta! ¿Qué haces? Bailo, bailo, es divertido Sirenita, sirenita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, hola Sirenita, sirenita, ¿qué haces? Nado, nado, es divertido Blanca Nieves, Blanca Nieves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, hola Blanca Nieves, Blanca Nieves, ¿qué haces? Cocino, cocino, es divertido Reina Nieves, Reina Nieves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, hola Reina Nieves, Reina Nieves, ¿qué haces? Juego, juego, es divertido Rapunzel, Rapunzel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, hola Rapunzel, Rapunzel, ¿qué haces? Canto, canto, es divertido Estoy tan cansado Necesito ir a casa Hola a todos Permítanme presentarles a mi familia ¡Vamos! Papi Tiburón, Papi Tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, hola Papi Tiburón, Papi Tiburón, Papi Tiburón, Papi Tiburón Mami Tiburón, Mami Tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, hola Mami tiburón, mami tiburón, mami tiburón, mami tiburón Abuelo tiburón, abuelo tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, hola Abuelo tiburón, abuelo tiburón, abuelo tiburón, abuelo tiburón Abuela tiburón, abuela tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, hola Abuela tiburón, abuela tiburón, abuela tiburón, abuela tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, hola ¡Bebé tiburón! ¡Bebé tiburón! ¡Bebé tiburón! ¡Bebé tiburón! Mi familia es genial, ¿no? ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Soy el Dr. T-Rex y creo combinaciones mágicas! ¿Qué tipo de juguetes raros crearé hoy? ¡Tiranosaurio Rex! ¡Bebé tiburón! ¡Únense! ¡Tiranosaurio bebé tiburón! ¡Helado! ¡Camión de basura! ¡Únense! ¡Camión de helado basura! ¡Tiranosaurio bebé tiburón! ¡Camión de helado basura! ¡Únense! ¡Tirrex tiburón! ¡Camión de helado basura! ¿A dónde vas? ¡Tiranosaurio Rex! ¡Helado! ¡Únense! ¡Tiranosaurio helado! ¡Bebé tiburón! ¡Camión de basura! ¡Únense! ¡Bebé tiburón! ¡Camión de basura! ¡Tiranosaurio helado! ¡Bebé tiburón! ¡Camión de basura! ¡Únense! ¡Tirrex tiburón! ¡El lado! ¡Camión de basura! 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 ¡Tirrex tiburón! ¡Camión de basura! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¿Ah? ¿Quién se echó un pedo? Los pedos de mami, tú, 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 tú Ella come y se echa pedos Sus pedos son muy graciosos Pedos de mami Todos echarnos pedos Que son saludables Apestosos y divertidos Vamos juntos Los pedos de papi ¡Bam, bam, bam, bam! Él come y se echa pedos Sus pedos suenan muy fuerte Pedos de papi Todos echarnos pedos Que son saludables No te aguantes tus pedos Vamos juntos Los pedos de bebé ¡Pu, pu, pu, pu! Ella come y se echa pedos Sus pedos son adorables Pedos de mami Todos echarnos pedos Que son saludables No olvides tus modales Vamos juntos No olvides tus modales Vamos juntos ¡Guau! ¡Es el camión de helados! Camión, camión, camión de helados Helados fríos, refrescantes ¡Helados de sandía! ¡Helados de fresa! 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 ¡Sandía! ¡San, san, san, sandía! Camión, camión, camión de helados Helados fríos, refrescantes Helados de banana Banana, ba-ba-ba-banana Camión, camión, camión de helados Refrescate con helado Pescla los sabores Helado de frescas, anilla y banana ¡Yeah! ¡Hora, hora de vestirse! ¡Hora, hora de vestirse! ¡Hora, hora de vestirse! ¡Venamos a vestirnos! Brazo derecho, brazo izquierdo Brazo derecho, brazo izquierdo Ponte la camisa, la camisa Si se pone una camiseta Pie derecho, pie izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Ponte pantalones ¡Los pantalones! Así se ponen los pantalones ¡Hora, hora de vestirse! ¡Hora, hora de vestirse! ¡Hora, hora de vestirse! ¡Venamos a vestirnos! Pie derecho, pie izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Ponte calcetines ¡Los calcetines! ¡Los calcetines! ¡Sí se ponen los calcetines! ¡Hora, hora de vestirse! Brazo derecho, brazo izquierdo Brazo derecho, brazo izquierdo Ponte tu abrigo ¡El abrigo! ¡Si se pone un abrigo! ¡Hora, hora de vestirse! ¡Hora, hora de vestirse! ¡Hora, hora de vestirse! ¡Aprendamos a vestirnos! ¡Aprendamos a vestirnos! ¡Hora, hora de vestirnos! ¡Hora, hora de vestirnos! ¡Hora, hora de vestirnos! ¡Hora, hora de vestirnos! ¡Ah, hora de vestirnos! ¡Ah, hora de vestirnos! ¡Está caliente! ¡Duele! ¡Bah! ¿Qué pasa? ¡Yo te ayudaré! Here de rescate de emergencias Cuando te lastimas Estoy para ti Enfría la zona Aplica un guento Cubre la herida Con vendas Estarás bien Estarás bien Adiós, adiós, dolor Limpia tus lágrimas ¡Ay! ¡Aaah! ¡Estoy sangrando! ¡Yo te ayudaré! Here de rescate De emergencias Cuando te lastimas Estoy para ti Desinfecta la herida Cúbrela con medicina Cúbrela con vendaje Ahora estás bien Ahora estás bien Adiós, adiós, dolor Limpia tus lágrimas ¡Me picó una abeja! ¡Te ayudaré a sentirte mejor! Here de rescate De emergencias Cuando te lastimas Estoy para ti Quita el aguijón Desinfecta la zona Pon hielo para desinflamar Ahora estás bien Ahora estás bien Adiós, adiós, dolor Limpia tus lágrimas ¡Gracias por ayudarme! ¡Escóndete si puedes! ¡Ah! ¡Monstruos! ¿Por qué corres, pequeñín? Escóndete, escóndete Y te encontraré Te hallaré Y te atormentaré Sigilosa ¡Tap, tap, tap, tap! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Yee! Corre, corre Hay una fea bruja Corre y escápate Huye, huye Que no te atrape el monstruo Corre, corre Me huye Porque corres, pequeñín Escóndete, escóndete Y te encontraré Te hallaré Y atormentaré Sigiloso ¡Tap, tap, tap, tap! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Corre, corre ¡Ahí viene un zombi! Corre y escápate ¡Huye, huye! Que no te atrape el monstruo Corre, corre ¡Huye! ¡Ah! ¡Aléjense! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me pica mucho! ¡Me quiero rascar! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy sucio Estoy sucio Hermen sucio Hermen sucio Me gustan las heridas Me gustan las heridas ¡Ja, ja, 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 ja! Rasca las costras Rasca las costras Comezón Comezón Rápido hazlo Rápido hazlo ¡Vamos! ¡Hazlo! Me la voy a quitar ¡Sí! La costra se ha ido La costra se ha ido ¡Hurra! ¡Hurra! Haré una cicatriz Haré una cicatriz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué emocionante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te quitaste la costra? No, no No, no No te las quites No te las quites Germen ¡Vete lejos! ¡Germen! ¡Vete lejos! ¡Ah! ¡No! Las costras protegen tus heridas de los gérmenes Pueden causar comezón pero no te las quites Entiendo, mami Mi pancita duele Mi pancita, pancita duele Popo, popo Un momento, un momento al baño voy Me bajo los calzones Popo, popo Puja, puja hasta que salga al baño voy Cuando hacemos popo Cuando hacemos hippie nos limpiamos bien Tira de la cadena Deja el agua ¡Y! ¡Sí! ¡Tome mucha agua! Quiero, quiero ir Pipi, pipi Aguanta, aguanta Al baño voy Bájate los calzones Pipi, pipi Fuerza, fuerza, fuerza Al baño voy Hacemos popo Hacemos pipi Nos limpiamos bien Tira el olinodoro Hora de ir al baño La, 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 la En el olinodoro Popo, pipi, ve ¡Sí! ¡Gran trabajo, niños! ¡Je, je, je, je! ¡Sí! 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 Bebé lindo Bebé bueno ¿Dónde, dónde te duele? ¡Je, je, je! Bebé lindo Bebé bueno ¡Je, je, je, je! Mejórate pronto Oh, no me siento bien ¡Auchy, auchy! Me caí en el suelo ¡Pam! Estaba corriendo ¡Pam, pam, pam! Mami te cuidará ¡Auchy, auchy! Bebé lindo Bebé bueno ¿Dónde, dónde te duele? Bebé lindo Bebé bueno Beso, beso Mejórate pronto Oh, no me siento bien ¡Auchy, auchy! Tengo un resfriado Un anarismo Cosa, sniff Afuera estaba jugando Sniff, sniff, sniff Mami te cuidará Mami te cuidará Mami te cuidará Dice cacá No, no, no Dice cacá No, no, no Dice cacá No, no, no Era un día tranquilo y lindo, estaba caminando Sentí un olor extraño, olía raro Con cuidado y despacio, di un paso Oh no, asco, pua, pica acá de perro ¡Dice caca! ¡No, no, no! ¡Dice caca! ¡No, no, no! ¡Dice caca! ¡No, no, no! ¡Recoja los desechos de sus mascotas! ¡Ah, pida disculpas! Era un día tranquilo y lindo, estaba caminando Sentí un olor extraño, olía raro Con cuidado y despacio, di un paso Oh no, asco, pica acá de perro ¡Dice caca! ¡No, no, no! 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 ¡Dice caca! Por favor, recoja los desechos de su perro ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Guau! ¡Es el centro comercial! ¡Tomemos el elevador! ¡Sí! ¡Es divertido! ¡Tengan cuidado en el elevador! ¡No, no, no! ¡Salten! ¡Sacudir es peligroso! ¡No, no jueguen! ¡Dañarlo es peligroso! ¡No, no se apoyen! ¡Si caen es peligroso! ¡Ele elevador! ¡Úsalo sin peligro! ¡Ele elevador! ¡Úsalo sin peligro! ¡Siempre permanezcan a salvo! ¡Entendemos, mami! ¡Uh! ¡Las escaleras eléctricas se ven divertidas! ¡Tengan cuidado en las escaleras! ¡No, no corran! ¡Si caen es peligroso! ¡No, no se cuelguen! ¡Si caen es peligroso! ¡No, no se apoyen! ¡Si se atoran es peligroso! ¡Esca escaleras! ¡Úsala sin peligro! ¡Esca escaleras! ¡Úsala sin peligro! ¡Siempre deben tener cuidado! ¡Entendemos, mami! ¡Oh! ¡Miren a los animales! Caca o redonda, caca de conejo Caca cuadrada, caca de wampas Tienen diferentes colores y formas Caca, caca, caca de animal Caca verde, caca de panda Caca blanca, caca de paloma Tienen diferentes colores y formas Caca, 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 caca de animal Caca pequeña, caca de ratón Caca grande, caca de elefante Tienen diferentes colores y formas Caca, 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 caca de animal Caca, caca, caca de animal Caca, caca de animal Caca, caca, caca de animal Tienen diferentes colores y formas Caca, caca, caca de animal ¡Si! ¡Bienvenido al Hospital del Océano! ¡Ta, ta, 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 ta! Soy Doctor Pulpo del Océano Tengo ocho tentáculos ¡Achú! Tengo un respiado Estetoscopio usar Y la inyección poner Soy Doctor Pulpo del Océano ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Gracias! Soy Doctor Pulpo del Océano Tengo ocho tentáculos ¡Oh! Verí las piernas Un huento a poner Con vendaje a cubrir Soy Doctor Pulpo del Océano ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Gracias, Doctor! Soy Doctor Pulpo del Océano Tengo ocho tentáculos ¡Oh! ¡Me duele la barriga! Empuje fuerte ya Bebé saliendo va Soy Doctor Pulpo del Océano ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Bien hecho, querido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Puedes arreglar mis dientes, ¿cierto? Soy Doctor Pulpo del Océano Tengo ocho tentáculos Darése a tratar, dientes a cepillar ¡Hágalo bien! Soy doctor pulpo del océano Usaré mis filosos dientes ¡Ayuda! Soy doctor pulpo del océano Sale león, sale león, sale león Rorón Sabana lala, sabana lala Sabana lala, la lala Sale cebra, sale cebra Sale cebra, raya, raya Sabana lala, sabana lala Sale e jirafa, sale e jirafa, sale e jirafa, larga larga Sale e elefante, sale e elefante, trompa trompa Sabana la la, sabana la la, sabana la 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 Explorador de la selva, explorador de la selva Un paso, dos pasos, explorador de la selva La selva, me pregunto qué hay en la selva Gorila que pisotea, gorila que pisotea Un paso, dos pasos, gorila que pisotea La selva, me pregunto qué hay en la selva Un tigre gruñendo, un tigre gruñendo Un paso, dos pasos, un tigre gruñendo ¡Ah! ¡Me pregunto qué hay en la selva! Hola, hola loro, hola, hola loro Un paso, dos pasos, hola, hola loro La selva, me pregunto qué hay en la selva Hipopótamo baila, hipopótamo baila Un paso, dos pasos, hipopótamo baila Explorador de la selva Explorador de la selva, explorador de la selva Un paso, dos pasos, explorador de la selva ¡Mu! 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 ¡ Conozco a los gorilas, viven en la selva. Conoces a los camellos, parpadea camellos. Conozco a los camellos, viven en el desierto. ¡Qué calor! Conoces a los pingüinos, tambaleando pingüinos. Conozco a los pingüinos, viven en el polo sur. ¡Es divertido! ¡Hace frío! Conoces a los tiburones, con filosos dientes. Conozco a los tiburones, viven en el océano. ¡Juguemos juntos! ¡Oh! ¡Tiburón! Animales del mundo, a todos conocerá. Animales del mundo, todos somos amigos. ¡Todos somos amigos! ¿Cómo naciste? ¿Nosotras? ¡Te diremos! ¡Te diremos! Nací de un huevo, nací de un huevo también. Nacimos de huevos, salimos del cacarón. ¡Pum, pum, pum y fuera! ¡Pum, pum, pingüino fuera! ¡Pum, pum, pum y fuera! ¡Pum, pum, cocodrilo fuera! ¿Cómo naciste? ¡Nosotras! ¡Te diremos! Nací del vientre de mamá. Del vientre nací yo también. Nacimos del vientre de mamá. ¡Pum, pum, pum y fuera! ¡Fuera, puja, puja, cerdito fuera! ¡Puja, puja, puja, fuera! ¡Puja, puja, vallen afuera! ¿Qué tal tú? ¿Cómo naciste? ¿Qué tal yo? ¿Cómo nací? ¿Y nosotros cómo nacimos? ¡Nacimos de mucho amor! ¡Nacimos de mucho amor! ¡Perdí a mi bebé! Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño. Alitas y piecitos chapoteando. Eres tú mi bebé. ¿Cisne? Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño. ¡Larga boca y piel escamosa! ¡Eres tú mi bebé! ¿Cocodrilo? Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño. ¡Larga cola y rojo trasero! ¡Eres tú mi bebé! ¡Momo! Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño. ¡Gordito y espinas puntiagudas! ¡Eres tú mi bebé! ¡Eres tú mi bebé! ¡Erizo! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Mami! ¡Oh, lo siento! Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño. ¡Orejas puntiagudas y saltitos! ¡Eres tú mi bebé! ¡Mami! ¡Oh, encontré a mi bebé! Pequeña jirafa despierta ¡Hora de ir al kinder! Lava tu cara y desayuna Cámbiate la ropa ya Dí adiós a mami y papi Ven a ver a tus amigos Soy una jirafa valiente ¡Hora de ir al kinder! ¡Vamos al kinder! ¡Vamos al kinder! ¡Valienteza a la escuela! ¡Vamos al kinder! ¡Vamos al kinder! ¡Sonríe y la salta! ¡Vamos al kinder! ¡Vamos al kinder! ¡Amiguitos yo veré! ¡Vamos al kinder! ¡Vamos al kinder! ¡Y a mi maestra también! Pequeñas jirafas acérquense Comencemos ya la clase Escoja el libro favorito Y diviértanse al leer Abramos nuestros cuadernos Y vamos a dibujar Árboles llenos de frutas Juntos ya compartís ¡Vamos al kinder! 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 ¡No tenemos miedo ya! ¡Vamos al kinder! 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 ¡Vamos al Oink, oink, cerdo rápido a esconder Oink, oink, cerdo rosa, ¿dónde estás? Aquí estás Oink, oink, cerdo rápido a esconder Va, va, oveja, rápido a esconder Va, va, oveja, rápido a esconder Va, va, oveja blanca, ¿dónde estás? Aquí estás Va, va, oveja, rápido a esconder Glu, glo, pollo, rápido, esconder Glu, glo, pollo, rápido, esconder Glu, glo, pollo, aquí, ¿dónde estás? Aquí estás Glu, glo, pollo, rápido, esconder Cui, cuy ratón, rápido, esconder Cui, cuy ratón, rápido, esconder Cui, cuy ratoncito, ¿dónde estás? Aquí estás Así fue un ratón rápido a esconder ¡No los puedo encontrar! Los patrones ¡Los patrones! ¡Los patrones! ¡Los patrones! Raya, raya, patrones ¡Se, se, se, hebra! Frescento negro, rayas blancas ¡Celo de cebra! Patrones que marean ¡Mira cuánta línea! ¡Soy una genial! ¡Se, se, se, hebra! Raya, raya patrones ¡Ti, ti, tigre! Patrón de raya negra ¡Fuerte y muy guapo! Patrón blanco en orejas ¡Como mariposas! ¡Soy el rey del bosque! ¡Ti, ti, tigre! Mancha, mancha, patrones, jijirafa Manchas que parecen red, justo como mami Tengo piernas largas, poderosa patada Soy un animal alto, jijirafa Mancha, mancha, patrones, que guepardo Patrón de manchas negras, tengo larga cola Calla de lágrimas, protege los ojos Soy un animal veloz, que guepardo Los patrones, hoy, hoy, hoy 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 Los patrones Soy zorrillo muy valiente No me vayas a molestar Con cañón fuerte de gases Pum 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 Apesta Con cañón fuerte de gases Pum 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 Soy erizo muy audaz No me vayas a molestar Espinas y armadura Punta puntiaguda Soy valiente Pez globo No me vayas a molestar Yo me inslo y me hago fuerte Globo 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 Que miedo hay que huir Yo me inslo y me hago fuerte Globo 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 Soy una genial anguila No me vayas a molestar Fuerte choque eléctrico Zap, zap, zap Ah, ah, ah Madre mía Fuerte choque eléctrico Zap, zap, zap No nos molestes Ja, 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 ja La luna sale y uno por uno Todos se alistan a dormir Los flamencos se paran en un pie Las nutrias flotando por doquier Buenas noches, dulces sueños Buenas noches, dulces sueños La luna sale y uno por uno Todos se alistan a dormir La jirafa su cabeza a recostar El mono, el árbol a escalar Buenas noches, dulces sueños Buenas noches, dulces sueños La luna sale y uno por uno Todos se alistan a dormir La luna y estrellas juntas a salir Cantan su canción para dormir Buenas noches, dulces sueños Buenas noches, dulces sueños Dulces sueños Tengo hambre Vamos a comer ¿Comer? ¿Qué vamos a comer? Me gusta comer carne Carne Me gusta comer carne Carne Soy un tigre carnívoro Me gusta comer carne Carne Muy bien, comamos carne Esperen Me gusta comer plantas Plantas Me gusta comer plantas Plantas Soy un elefante herbívoro Me gusta comer plantas Plantas Soy un tigre carnívoro Soy un elefante herbívoro Oigan chicos, no peleen Me gusta comer de todo Me gusta comer de todo Soy un mono omnívoro Soy un mono omnívoro Me gusta comer de todo Me gusta comer de todo Me gusta comer de todo Casa a construir Casa a construir Casa a construir Con los dientes Crunch, crunch, crunch Pan, pan Casa a construir Casa a construir Casa del carpintero A construir Casa a construir Casa a construir Con el eco Hacelo yo Pum, pum Casa a construir Casa a construir Casa de la golondrina Unido a construir Casa a construir Casa a construir con el lodo y paja acumular Casar, carpintero, golondrina, animales que construyen Bam, 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 pum, 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 animales que construyen Casa a decorar, casa a decorar, casa linda Construye y decora Bienvenidos ya, bienvenidos ya A mi casa entra y ¡Bienvenidos! ¡Carne deliciosa! ¡Miam, miam, 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 miam! El tirano T-Rex Solo come carne Es deliciosa, es deliciosa Con dolor de estómago Al baño a correr ¡No puedo! El T-Rex trata de ir al baño ¡No puedo! ¡No puedo! De la nada surge la hada del popó Es difícil porque solo comes carne Come frutas y verduras ¿Verduras? Dinosaurio carnívoro Come verduras No es sabrosa No es sabrosa Su estómago empieza a gruñir, gruñir ¡Este lo dije! ¡Las frutas y verduras te ayudan a ir al baño! ¡Oh! ¡Necesito irme! El T-Rex hace popos muy grandes Me siento bien Me siento bien Una holisqueada te hará desmayar ¿Qué es eso? Del popó del T-Rex flores florecen Es bonito Es bonito Del T-Rex una sonrisa florece ¡Me siento genial! Vamos a comer comida deliciosa y hacer popó de colores Rojo, rojo, rojo ¿Qué comeremos? Tomates, fresas ¡Niam, ñam, ñam, ñam! Come delicioso y vamos, vamos Popó Rojo, rojo Popó rojo Vamos Popó Popó rojo Popó rojo Popó rojo Vamos Popó Con comida roja Vamos, vamos Popó Rojo, rojo Popó rojo Vamos Pop Amarillo, amarillo ¿Qué comeremos? Banana, limón ¡Niam, ñam, ñam, ñam! Come delicioso y vamos, vamos Popó Popó Amarillo Vamos Popó Popó Amarillo Popó Amarillo Popó Amarillo Vamos Popó Con comida amarilla Vamos, vamos Popó Popó Amarillo Vamos Popó Verde, verde, verde ¿Qué comeremos? Brocoli, pepino ¡Niam, ñam, ñam, ñam! Come delicioso y vamos, vamos Popó Verde, verde Popó Verde, vamos Popó Popó Verde Papa Verde Popó Verde Vamos Popó Con comida Verde Vamos, vamos Popó Verde, verde Popó Verde Vamos Pop Comida de arcoiris ¿Qué comeremos? Colores del arcoiris Come delicioso y vamos, vamos Popó Comida de arcoiris Vamos, popó Comida de arcoiris Comida de arcoiris Comida de arcoiris Vamos, pop Pop Comiendo arcoiris Y vamos, vamos Pop, pop Comida de arcoiris Vamos, pop ¿Quién se echó un pedo? ¿Quién se echó un pedo? Los pedos de mami Ella come y se echa pedos Sus pedos son muy graciosos Pedos de mami Todos echarnos pedos Que son saludables Sapestosos y divertidos Vamos juntos Los pedos de papi Bam, 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 bam Él come y se echa pedos Sus pedos suenan muy fuerte Pedos de papi Todos echarnos pedos Que son saludables No te aguantes tus pedos Vamos juntos Los pedos de bebé Pu, 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 pu Ella come y se echa pedos Sus pedos son adorables Pedos de bebé Todos echarnos pedos Que son saludables No olvides tus modales Vamos juntos No olvides tus modales Vamos juntos Mami, mami Mami, mami Tut, 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 tut Todos Tut, 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 tut Únense a la canción Del pedo Tut, 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 tut Tut, tut, tut Papi, papi Tut, tut, tut Todos Tut, tut, tut Únense a la canción Del pedo Tut, tut, tut Tut, tut Tut, tut Tut, tut Perrito, tut Tut, tut, tut Tut, tut, tut Tut, tut, tut Tut, tut Tut, tut Únense a la canción Del pedo Tut, tut, tut 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 Únense a la canción Del pedo Tut, tut Tut, tut Tut, tut Tut, tut Tut, tut Tut Tut, tut Tut, tut Tut, tut Tut, tut Tut, tut Tut, tut ¡Sí! ¡Guau! ¡Hay tanta ropa colorida! ¡Vamos a usarla para ir al baño! Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Ponte ropa roja y ve al baño Es popo rojo, es popo rojo Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Ponte ropa amarilla y ve al baño Es popo amarillo, es popo amarillo Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Ponte ropa verde y ve al baño Es popo verde, es popo verde Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Ponte ropa azul y ve al baño Es popo azul, es popo azul Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Ponte ropa de colores y ve al baño Es popo de arco iris, es popo de arco iris Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Popo ¡Hey! Popo ¿Qué pasa? ¡Oficial de policía! ¡Alto! Ahora estás segura. ¡Gracias por ayudarme! Regreso en un momento. No abras la puerta, extraños. Entiendo, mamá. Su orden de pizza ha llegado. No abras la puerta, no abras la puerta. No abras la puerta, espera, mamá. Dino a los extraños, dino a los extraños. Dino a los extraños. ¡Mamá dijo que no abrirá la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué estás haciendo? Me equivoqué de casa. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¡Mamá! ¡Buen trabajo! Cuando estés solo en casa, nunca abras la puerta. ¡Sí, mamá! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Eran diez en la cama y el pequeñito dijo... ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó... ¡Nueve! ¡Nueve! Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo... ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama y el pequeñito dijo ¡Siento sola! ¡Buenas noches! ¡Rodemos! Guau guau cachorro, guau guau cachorro, guau guau cachorro, estoy para ti ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Miau miau gatito, miau miau gatito, miau miau gatito, estoy para ti ¿Se te cae el pelo o tienes mal olor? Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Salta mi conejito, salta mi conejito, salta mi conejito, estoy para ti ¿Acaso estás mareado? Tus orejas duelen Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Tortuguita se arrastra Arrastra Tortuguita se arrastra Arrastra Tortuguita se arrastra, estoy para ti No quieres comer, dormir es un placer Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Estarás mejor, soy veterinario Si estás enfermo, ayudaré a mejorarte Ven al hospital Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Gasecita, gasecita llena ese estreñimiento Bebe mucha agua y come vegetales Día a día ejercitar y se acabó el examen ¡Oh! ¡Tengo que ir al baño! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Fiebre y rarismo, cosa te dio una gripe Hay que vacunarte y tomar medicina Duerme calientito, sí, y se acabó el examen ¡Wow! ¡Ya no tengo gripe! ¡Wow! ¡Ya no tengo gripe! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Veo sangre mora conteriste la rodilla A desinfectar a griepon crema en tus rodillas A cubrirle heridas y se acabó el examen ¡Me siento mejor! ¡Bipi! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Si te sientes malo y eres venida al doctor Esto no da miedo, no, dulces te esperan Pacientes que mejoran me hacen muy feliz Gracias doctor, me siento mejor ¡Aus! Tengo caries Dentista, dentista, ven mis dientes ya Dientes ya Dientes ya Dentista, dentista, ven mis dientes ya Fuera malas caries ¡Está en dientes de arriba! ¡Está en dientes de abajo! ¡Fuera malas caries! Brillan, 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 brillan limpios ya Limpios ya, limpios ya Brillan, 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 brillan limpios ya De oreja a oreja sonreír Me duelen mucho mis dientes Dentista, dentista, ven mis dientes ya Mis dientes Dientes ya Dientes ya Mis dientes Dentista, dentista, ven mis dientes ya Mis dientes Fuera malas caries Están en dientes de arriba Están en dientes de abajo Están en dientes de abajo Fuera malas caries Brillan, 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 brillan limpios ya Limpios ya, limpios ya Brillan, 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 brillan limpios ya De oreja a oreja sonreír De oreja a oreja sonreír Adiós caries ¡Ah! ¡Alguien ayuda! ¿Tu perro se porta mal? ¡Déjamelo a mí! Guau, guau, ¿quién ladra aquí? ¡Déjamelo a mí! Shush, 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 shush Silencio en la casa Snap, snap, ¿quién muerde aquí? ¡Déjamelo a mí! No, 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 no Ya no más morder ¿Quién, quién hace pipí? ¡Déjamelo a mí! Ven, 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 ven El baño es por aquí Lindos días de entrenar Los perros felices están Yo soy, yo soy Entrenador de animales Oh, no, no, mi casa es un desorden No te preocupes ¡Déjamelo a mí! Guau, guau, ¿quién ladra aquí? ¡Déjamelo a mí! Shush, 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 shush Silencio aguarda aquí Snap, snap, ¿quién muerde aquí? ¡Déjamelo a mí! ¡No, no, no, no! ¡Ya no más morder! ¿Quién, quién hace pipí? ¡Déjamelo a mí! Ven, 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 ven El baño es por aquí Lindos días de entrenar Los perros felices están Yo soy, yo soy Entrenador de animales Entrenador de animales Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Estoy en busca de Niños enfermos Soy Dr. T-Rex Santa Aquí ayudándolos ¡Hey! Donde duele, donde duele Te sientes muy mal Soy Dr. T-Rex Santa Con regalos para ti Inyección, inyección Hora de inyección Con esto te curarás Es hora de irme Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Estoy en busca de Niños enfermos Soy Dr. T-Rex Santa Aquí ayudándolos ¡Hey! Donde duele, donde duele Te sientes muy mal Soy Dr. T-Rex Santa Con regalos para ti Medicina, medicina Buena medicina Con esto te curarás Es hora de irme Aquí está tu regalo de Navidad ¡Oh! Tu nariz está roja Debes estar enfermo Soy Dr. T-Rex Santa Soy Dr. T-Rex Santa Fa la 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 Rodolfo donde te duele Fa la 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 Te ves tan enfermo Con tu nariz roja Ven aquí te vacunaré Soy Dr. T-Rex Santa Soy Dr. T-Rex Santa Fa la 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 Rodolfo donde te duele Fa la 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 Te ves tan enfermo Con tu nariz roja Un vendaje lo resolverá Rodolfo siempre ha tenido La nariz roja Brilla, brilla Nariz roja Ilumina el cielo De la Navidad Tira del trineo Con regalos Fa la 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 Fa la 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 Feliz Navidad Ho, 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 ho Mamá, ¿qué es esto? Oh, ten cuidado Irviendo, olla, hirviendo Cuidado 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 Está muy, muy caliente Au, y au, y au No toques el cuchillo Cuidado 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 Es muy, muy afilado Au, y au, y au Yo usaré la estufa Yo veré los fideos Yo cortaré los vegetales Yo serviré la comida Cocino con mamá Cocino con mamá Con cuidado me divierto Cocino con mamá ¿Me puedes ayudar a terminar? Yeah, terminamos ¡Fue trabajo! Papá, ¿quiere intentarlo? Oh, no Ten cuidado Aceite, aceite en el sartén Cuidado 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 Está muy, muy caliente Au, y au, y au No toques las tijeras Cuidado 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 Son muy, muy afiladas Au, y au, y au Yo usaré la estufa Yo mezclaré la masa Yo usaré las tijeras Yo decoraré Cocino con papá Cocino con papá Con cuidado me divierto Cocino con papá ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado No, 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 no Debes saltar Cuando saltas Es peligroso No, 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 no Debes jugar Oh, no, está roto L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado No, 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 no No, 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 no y no No toques la puerta No, no, no no Cuidado con los dedos No, 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 no No, 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 no te apoyes En ella No, no, no No, 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 no No, no, no está roto L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado ¡Tengamos cuidado! ¡No, no, no! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Se ha roto! ¡Lo siento! ¡No subas a los estantes! ¡No, no, no! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Me caí! ¡Ay! ¡No deambules sola! ¡No, no, no! ¿Dónde está mami? ¿Dónde está papi? ¿Dónde estoy? ¡Me perdí! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde estabas? ¡No olvides tomar mi mano! ¡Está bien! Estaba corriendo ¡Ouch! Olvidé ver ¡Ouch! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Me lastimé! ¡Uuuh! ¡Está bien, cariño! ¡Pondré una bandida! ¡Te daré un beso! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Dolor, vete lejos! ¡Tómate tu tiempo! ¡Espacio! ¡Mira a los lados! ¡Mira aquí! ¡Mira allá! ¡Ten cuidado! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estaba corriendo! ¡Au! ¡Olvidé ver! ¡Au! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Te lastimé! ¡Uuuh! ¿Estás bien, cariño? ¡Pondré una bandida! ¡Te daré un beso! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Dolor, vete lejos! ¡Tómate tu tiempo! ¡Espacio! ¡Mira a los lados! ¡Mira aquí! ¡Mira allá! ¡Ten cuidado! ¡Tómate tu tiempo! ¡Mira a los lados! ¡Mira aquí! ¡Mira allá! ¡Ten cuidado! ¡Hiciste un gran trabajo! El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo Tranquilos, todo está bien Cabeza, cabeza Cubre tu cabeza Escóndete Bajo el escritorio Guarda y Cúbrete Espera que el terremoto pare El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Dejó de temblar! ¡Zapatos, zapatos! ¡Zapatos, zapatos! ¡Porte los zapatos! ¡Sigue las señales! No tomes el elevador Siempre, siempre escaleras El suelo se mueve, mueve El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Wooow! ¡Niños, cubra su cabeza! Cabeza, cabeza Cubre tu cabeza Aléjate de edificios Rápido el barque Corre, corre Espera que el terremoto pare Me alegra que todos estén bien Cinco Monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama Cuatro Otro monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Tres Monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Saltando en la cama Dos Monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Uno monito saltando en la cama Este se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebé Comiendo donas No, bebé Diciendo mentiras No, bebé Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá Papá Sí, bebé Comiendo donas No, bebé Diciendo mentiras No, bebé Abre tu boca Ja, ja, ja El viejo McDonald Tenía una granja I, a, i, a, o Y en esa granja Había una vaca I, a, i, a, o Mumu aquí Mumu allá Mumu aquí Mumu allá Todos lados Mumu El viejo McDonald Tenía una granja I, a, i, a, o El viejo McDonald Tenía una granja I, a, i, a, o Y en esa granja Había un cerdo I, a, i, a, o Uy, o, o Aquí Uy, o, o Oing, o, o Calla Oing, o, o Oing, o, o Oing, o Todos lados Oing, o El viejo McDonald Tenía una granja I, a, i, a, o El viejo McDonald Tenía una granja I, a, i, a, o Y en esa granja Había un pato I, a, i, a, o Cuac, cuac Aquí Cuac, cuac Allá Cuac Aquí Cuac Allá Todos lados Cuac, cuac El viejo McDonald Tenía una granja I, a, i, a, o Y el viejo McDonald Tenía una granja I, a, i, a, o Y en esa granja Había un caballo I, a, i, a, o Jiji aquí Jiji allá Jiji aquí Jiji allá Todos lados Jiji El viejo McDonald Tenía una granja I, a, i, a, o I, a, i, a, i, a, o Un ratón Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó Jicoridicoridoc Un pingüino Jicoridicoridoc El pingüino subió al reloj Marcó las dos El pingüino bajó Jicoridicoridoc Un cerdo Jicoridicoridoc El cerdo subió al reloj Marcó las tres El cerdo bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Un lobo Jicoridicoridoc El lobo subió al reloj Marcó las cuatro El lobo bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Un elefante Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El elefante subió al reloj Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Soy policía Trapo al ladrón Soy policía Atrapo al ladrón Sigo y con esposas Los atraparé Soy policía Y atrapo al ladrón ¡Ah! ¡Cometí un error! Soy policía El tráfico controlo Soy policía El tráfico controlo Pasa por aquí O pasa por allá Soy policía Y el tráfico controlo ¡Sigan las reglas del tráfico! Somos policías Te vamos a cuidar Somos policías Te vamos a cuidar Si en peligro estás Te iremos a rescatar Somos policías Y te vamos a cuidar ¡Ah! Estuvo muy cerca ¡Gracias! Ven y atrapa al ladrón Sip, 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 sip Controlar el tráfico Sip, sip, sip De nosotros a cuidar Sip, sip, sip Del pueblo los policías Sip, sip, sip Somos policías Llama y vendremos Somos policías Llama y vendremos Cuando sea, donde sea Y estaremos, sí Somos policías Llama y vendremos aquí Hola Departamento de bomberos Ayuda, mi casa está en llamas ¡Bomberos al rescate! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino, wiu, wiu En camino, wiu, wiu En camino ya va el niño bombero ¡En camino! Ya apaga el fuego El niño bombero ¡Apaga el fuego! Ya apaga el fuego El niño bombero ¡Apaga el fuego! Apaga el fuego ¡Wush, wush! Apaga el fuego ¡Wush, wush! Ya apaga el fuego El niño bombero ¡Apaga el fuego! Salva muchas vidas El niño bombero ¡Sálvanos! Salva muchas vidas el niño bombero ¡Sálvanos! Al rescate vamos, vamos, al rescate vamos, vamos Salva muchas vidas el niño bombero ¡Sálvanos! Gracias por salvarme la vida niño bombero ¡Eres un héroe! ¡Me alegra que estés bien! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino, wiu wiu En camino, wiu wiu En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino, wiu wiu En camino, wiu wiu En camino ya va el niño bombero ¡En camino! Si estás enfermo, ayudaré a mejorarte ¡Ven al hospital! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Gasecita, 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 gasecita Tomar medicina Lu tu Duerme calientito, gasecita, gasecita Y se acabó el examen wow Ya no tengo gripe quinto Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte ¡Dulele! Gasecita, 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 gasecita ¡Me siento mejor! ¡Yipi! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Si te sientes mal hoy eres venir al doctor Esto no da miedo, no, dulces te esperan Pacientes que mejoran me hacen muy feliz ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenido al salón! ¿Qué estilo quieres tú? ¿Quieres que te lo cortemos? ¿O quieres que lo ricemos? ¿O tal vez en una cola? ¿Cómo quieres que lo peine? Dime, dime fuerte y claro El mejor estilista yo soy ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el mejor, sí! ¿Qué estilo quieres tú? ¿O rojo como una manzana? ¿O rubio como un pollito? ¿O tal vez lo quieres verde? ¿Cómo quieres que lo peine? Dime, dime fuerte y claro ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Qué estilo quieres tú? ¿O lacio, liso y brillante? ¿O tal vez pelo ondulado? ¿O rizado con león? ¿Cómo quieres que lo peine? Dime, dime fuerte y claro El mejor estilista yo soy ¿Qué estilo quieres tú? ¿En gomado, enferme, gel? ¿O en mojo como un gallo? ¿O arrapando y brillante? ¿Cómo quieres que lo peine? Dime, dime fuerte y claro ¡El mejor estilista yo soy! ¿Cómo quieres que lo peine? Dime, dime fuerte y claro ¡El mejor estilista yo soy! ¡El mejor estilista yo soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Pintemos juntos! Niño pintor, amo dibujar Todo un canvas puedo pintar Pinto y pinto lo que quiera yo Amo dibujar, pues soy pintor ¿Qué ves en los campos? Rosas rojas, mariposas amarillas Y árboles verdes Niño pintor, amo dibujar Todo un canvas puedo pintar Pinto y pinto lo que quiera yo Amo dibujar, pues soy pintor ¿Qué ves en el océano? Peces azules, un pulpo rosa ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es un tiburón! Niño pintor, amo dibujar Amo dibujar Todo un canvas puedo pintar Pinto y pinto lo que quiera yo Amo dibujar, pues soy pintor ¿Qué ves en el cielo? Águilas cafés, avión rojo ¡Oh! ¡Nubes grises se acercan! Niño pintor, amo dibujar Todo un canvas puedo pintar Pinto y pinto lo que quiera yo Amo dibujar, pues soy pintor Hierve, hierve a cocinar Soy pequeño chef Fríe, fría cocinar Soy pequeño chef Negros frijoles dulce Ricos fideos Carne y cebolla también Listo a cocinar Haz conmigo magia aquí Delicioso es Haz conmigo magia aquí Delicioso es Los fideos están listos Los mejores Hierve, hierve a cocinar Soy pequeño chef Fríe, fría cocinar Soy pequeño chef Crujiente repollo ¡Wow! Carne de hamburguesa Carne, pan y el tomate Sí, listo a cocinar Haz conmigo magia aquí Delicioso es Haz conmigo magia aquí Delicioso es ¡Con burgués está listo! ¡Niam, ñam, 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 ñam! Yo soy un pequeño chef Cocino muy rico ¡Rico! Yo soy un pequeño chef Lo hago delicioso Haz conmigo magia aquí Delicioso es Haz conmigo magia aquí Delicioso es ¡Auch, tengo caries! Dentista, dentista Ve mis dientes ya Dientes ya Dientes ya Dentista, dentista Ve mis dientes ya Fuera malas caries Está en dientes de arriba Está en dientes de abajo Fuera malas caries Brillan, 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 brillan Limpios ya Limpios ya Limpios ya Brillan, 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 brillan Limpios ya De oreja a oreja sonreír Me duelen mucho Me duelen mucho Mis dientes Dentista, dentista Ve mis dientes ya Mis dientes Dientes ya Dientes ya Mis dientes Dentista, dentista Ve mis dientes ya Mis dientes Fuera malas caries Está en dientes de arriba Están en dientes de abajo Fuera malas caries Brillan, 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 brillan Limpios ya Limpios ya Limpios ya Brillan, 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 brillan Limpios ya De oreja a oreja sonreír De oreja a oreja sonreír ¡Adiós, calles! El maestro nos enseña, nos enseña, nos enseña Aprendemos instrumentos, dore, mi, fa, sol, la, si, da El maestro nos enseña, nos enseña, nos enseña Aprendemos a dibujar los colores del arco iris El maestro nos enseña, nos enseña, nos enseña Aprendemos a cantar, la, 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 la ¡Sí! ¡Es tiempo de bailar! ¡Vamos! Brilla, 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 alrededor, alrededor Mueve, mueve, mueve y mueve, salta y salta ya ¡Una vez más! Brilla, 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 alrededor, alrededor Mueve, mueve, mueve y mueve, salta y salta ya ¡Sí! Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hora de comer, hora de comer Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A cambiar pañal, a cambiar pañal Suave y limpio, suave y limpio Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, Peekaboo, aquí estás, Peekaboo Cosquillitas, cosquillitas Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, aplaude Lindo bebecito, lindo bebecito A dormir, a dormir Vamos a soñar, vamos a soñar Di adiós, di adiós Mi pequeño, te amo Guau, guau, cachorro Guau, guau, cachorro Guau, guau, cachorro Estoy para ti ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Salta mi conejito Salta mi conejito Salta mi conejito Estoy para ti ¿Acaso estás mareador? Con tus orejas Tus orejas duelen Tus orejas duelen Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Estarás mejor Soy veterinario Estarás mejor Soy veterinario Bailarina 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 Baila divirtiéndote Suave y ligero Suave y ligero En la punta de tus pies Dando vueltas Dando vueltas Abre brazos Gira, gira, gira ¿Subimos al escenario? Bailarina, bailarina Baila como un cisne así Bailarina, bailarina Baila como un trompo así Bailarina, bailarina Baila como rana saltarina Bailarina, bailarina Bailas como hada tú ¡Wow! ¡Todos, buen trabajo! Cuando corro soy veloz como Rayo Rarra Soy número uno en sus marcas listas ya Corro como bala, corre, corre, corre Soy atleta de pista y campo ¡Viva! Soy muy buena en tapatadas ¡Pam, pam, pam! Y mis puños son muy fuertes ¡Pau, pau, pau! Muy veloz como un rayo Patada giratoria Soy atleta de taekwondo ¡Viva! Soy muy buena en nadar ¡Swish, swish, swish! Fuerza al nadar ¡Vamos, vamos, vamos! Como focas es veloz ¡Zoom, zoom, zoom! Soy atleta de natación ¡Viva! Mis brazos son muy fuertes ¡Ja, ja, ja! Levanto las pesas sobre mi cabeza Fuerte como toro ¡Allá voy! Fue la tienda que levanta pesas ¡Viva! Vivi, baba, vivi, baba, viva 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 ¡Viva! Me encantan los deportes ¡Hey, hijo! Ejercicio es divertido La medalla de oro Mía es Soy un, soy un atleta Soy un, soy un atleta Jugador de fútbol Soy el mejor Corro en el campo muy veloz Vamos a riblar por el gol Vamos a tirar y gol ¡Viva! Soy la mejor en baloncesto Tiro de largo Son tres puntos Desde lejos se la paso A mis compañeros Hago una clavada Dos puntos ¡Viva! Jugador de béisbol Soy el mejor Tiro bola rápida Es una strike Toma el bate Y haz un sweep Hasta la luna Es home run ¡Viva! Jugador de tenis Soy el mejor Un buen saque Vamos a empezar Toma mi raqueta Pega, pega y pega Salto y remate Cayo dentro ¡Viva! ¡Ju-ha! ¡Ju-ha! ¡Yeah! Vivi, baba, vivi, baba, viva ¡Viva! Vivi, baba, vivi, baba, viva ¡Viva! Vivi, baba, vivi, baba, viva ¡Viva! Vivi, baba, vivi, baba, viva ¡Me encantan los deportes! ¡Hey, hijo! ¡Uh! Ejercicio es divertido La medalla de oro Mía es Soy un, soy un atleta Soy un atleta Soy un, soy un atleta ¡Wow! ¡Wow! ¡Youtuber! ¡Fantástico! ¡Youtuber soy y subo mis videos! ¡Dale like! ¡Suscríbete a ellos! ¡Yay! ¡Muchas vistas! ¡Me alegran los comentarios! ¡Me encantan! ¡Energizante! ¡Mírame aquí comiendo! ¡Grac! ¡Maldida! ¡Yam! ¡Yam! ¡Mírame aquí jugando! ¡Clin, clan! ¡Clin, clan! ¡Brum, brum, brum! ¡Youtuber soy! ¡Youtuber soy! ¡Y subo mis videos! ¡Dale like! ¡Suscríbete a ellos! ¡Muchas vistas! ¡Me alegran los comentarios! ¡Me encantan! ¡Energizante! ¡Mírame maquillando! ¡Es un cambio mágico! ¡Mírame aquí cantando! ¡Como estrella a roquear! ¡Mírame maquillando! ¡Es un cambio mágico! ¡Mírame aquí cantando! ¡Como estrella a roquear! ¡Wow! ¡Es el botón diamante! ¡Ya soy famoso! El cantante canta una canción El cantante canta una canción Ambas manos en micrófono A cantar, operar El cantante canta una canción El cantante canta una canción Ambas manos en micrófono a cantar rock'n'roll Amo el rock'n'roll Amo el rock'n'roll ¡Sí! El cantante canta una canción El cantante canta una canción Ambas manos en micrófono a cantar hip hop yo Digo hip, dices hop, hip, hop, hip, hop El cantante canta una canción El cantante canta una canción Ambas manos en micrófono a cantar la 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 El cantante canta una canción El cantante canta una canción ¡Sí! Abre el maletín de maquillaje y que comience la magia Retoca con los polvos Color con la brocha Maquilladora yo soy Resalta tus ojos Y labios vibrantes Y un poco de rubor La más bella en todo el mundo Blancañedes Bajo del mar La sirenita Ve a casa antes de la medianoche Cenicienta Bling 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 bl Con la brocha, brocha Maquillador yo soy Maquillador Resalta tus ojos Delineador Y labios vibran Y un poco de rubor Rubor Un vampiro en búsqueda de sangre Saliendo de la tumba Un zombie Hecho con partes de varios cuerpos Frankenstein Bling, 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 bling Bling, 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 bling Bling, 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 bling Bling, 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 bling Pequeza al máximo Ja, 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 ja Game es profesional Soy el mejor en juegos Todo el día practicaré Gamer profesional Soy el mejor en juegos Es dinero Ganemos ya Gamer profesional Lo, 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 lo Gamer profesional Lo, 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 lo Oh no Sol queda el video Es una situación crítica Wow Increíble control Derrotó a sus enemigos Una valenciosa victoria Gamer profesional Soy el mejor en juegos Estrategia Hagamos un plan ¡Vamos! Game es profesional Soy el mejor en juegos Al ataque Derrota el enemigo ¡Ataque! Gamer profesional Lo, 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 lo Gamer profesional Lo, 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 lo El castillo está rodeado Las puertas se han abierto ¡Qué batalla más intensa! ¡Al fin! ¡Victoria! ¡Es un nuevo récord! Gamer profesional Soy el mejor en juegos Todos juntos A jugar Gamer profesional Lo, 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 lo Gamer profesional Lo, 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 lo Gamer profesional Oh pan Pan Calientito Pan Panadero Yo soy Oh pan Pan Rico y suave Pan Panadero Yo soy Huevos, mantequilla Azúcar, leche Y harina Mezcla, mezcla Mezcla, mezcla Oh pan Pan Mi dorado Pan Panadero Yo soy Pasteles Croissants Baguettes Y natilla A hornear Un rico Pan Oh pan Pan Calientito Pan Panadero Yo soy Oh pan Oh pan Pan Rico y suave Pan Panadero Yo soy Huevos, mantequilla Azúcar, leche Y harina Mezcla, mezcla Mezcla, mezcla Oh pan Pan Mi dorado Pan Pan Panadero Yo soy Muffins Brownies Bagels Y bizcochos A hornear Un rico Pan Wow Huele bien Miam, 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 miam Mmm Estoy en el cielo Mi carro está mal Ayúdate niño mecánico Carrito y luces malas Y te arreglaré Arreglaré A cambiar tus luces ya Tap, pus, y zap Carrito y llanta malas Y te arreglaré Arreglaré A cambiar tu llanta así Tap, pus, y zap Cui, cui, pum, pum, pan Cui, cui, pum, pum, pan Cui, cui, pum, pum, pan Niño mecánico Carrito que hace ruido así Te arreglaré, arreglaré Puerta nueva te pondré Tap, pus, y zap Carrito con traje, teo, sí Te arreglaré, arreglaré Tu viejo motor arreglaré Tap, pus, y zap Cui, cui, pum, pum, pan Cui, cui, pum, pum, pan Cui, cui, pum, pum, pan Niño mecánico Carrito con rayones y te arreglaré Arreglaré Déjame pintarte aquí Tap, pus, y zap Carrito con más ruido así Te arreglaré, arreglaré El aceite cambiaré Tap, pus, y zap Cui, cui, pum, pum, pan Cui, cui, pum, pum, pan Cui, cui, pum, pum, pan Niño mecánico Cui, cui, pum, pum, pan Cui, cui, pum, pum, pan Cui, cui, pum, pum, pan Niño mecánico ¡Ah! ¡Alguien ayuda! ¿Tu perro se porta mal? Déjamelo a mí Guau, guau, ¿quién ladra aquí? Déjamelo a mí Shush, 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 shush Silencio en la casa Snap, snap, ¿quién muerde aquí? Déjamelo a mí No, 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 no Ya no más morder ¿Quién, quién hace pipí? Déjamelo a mí Ven, 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 ven El baño es por aquí Lindos días de entrenar Los perros felices están Yo soy, yo soy Entrenador de animales ¡Oh, no! ¡Mi casa es un desorden! No te preocupes Déjamelo a mí Guau, guau, ¿quién ladra aquí? Déjamelo a mí Shush, 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 shush Silencio guarda aquí Snap, snap, ¿quién muerde aquí? Déjamelo a mí No, 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 no Ya no más morder ¿Quién, quién hace pipí? Déjamelo a mí Ven, 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 ven El baño es por aquí Lindos días de entrenar Los perros felices están Yo soy, yo soy Entrenador de animales Entrenador de animales Hola, he sido Groomy para mi perrito A cortar el pelo A cortar el pelo, snip, snip En cabeza A cortar el pelo, snip, snip En patitas A cortar el pelo, snip En tu traserito Snip, snip, snip Guau Pe, 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 perrito Pe, 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 perrito Pe, 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 perrito Pe, 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 perrito Guau, qué lindo Quiero un estilo divertido Para mi perrito A cortar el pelo, snip, snip En cabeza A cortar el pelo, snip, snip En patitas A cortar el pelo, snip En tu traserito Guau Pe, 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 perrito Pe, 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 perrito Pe, 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 perrito Pe, 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 perrito Guau, qué divertido Corte de verano, por favor A cortar el pelo, snip, snip En cabeza A cortar el pelo, snip, snip En patitas A cortar el pelo, snip En tu traserito Guau, bus, bus, bus Guau Pe, 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 perrito Pe, 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 perrito Pe, 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 perrito Pe, 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 perrito Guau, guau, qué lindo Quedó perfecto Oh, tu nariz está roja ¡Debes estar enfermo! Soy, soy, doctor T-Rex, falalalalala, rodolfo, ¿dónde te duele? Falalalalala, te ves tan enfermo, con tu nariz roja, ven aquí, te vacunaré. ¿Ah? Soy, soy, doctor T-Rex, falalalalala, rodolfo, ¿dónde te duele? Falalalalala, te ves tan enfermo, con tu nariz roja, un vendaje lo resolverá. ¿Ah? Hmm. ¡Ajá! ¡Rodolfo siempre ha tenido la nariz roja! Brilla, brilla, nariz roja, ilumina el cielo de la Navidad, tira del trineo con regalos. Falalalalala, 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 ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! Campanas por doquier, resuenan sin cesar. Proclaman con placer, que hoy es Navidad. Estoy en busca de niños enfermos, soy doctor T-Rex Santa, aquí ayudándolos. ¡Hey! ¿Dónde duele, dónde duele, te sientes muy mal? Soy doctor T-Rex Santa, con regalos para ti. Inyección, inyección, hora de inyección. Con esto te curarás, es hora de irme. ¡Ajá! Campanas por doquier, resuenan sin cesar. Proclaman con placer, que hoy es Navidad. Estoy en busca de niños enfermos, soy doctor T-Rex Santa, aquí ayudándolos. ¡Hey! ¿Dónde duele, dónde duele, te sientes muy mal? Soy doctor T-Rex Santa, con regalos para ti. Medicina, medicina, buena medicina. Con esto te curarás, es hora de irme. Aquí está tu regalo de Navidad. ¡Ajá! Knock, 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 knock. I hear a knock on the door. Who is there behind the door? Knock, 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 knock. Knock, 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 knock. Let's take a look outside. There's a big man. I am scared. Knock, 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 knock. Coco, there's a scary man outside. Knock, 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 knock. I hear a knock on the door. Is it someone bad outside the door? Knock, 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 knock. Knock, 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 knock. Let's take a look outside. There's a red horn. I am scared. Knock, 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 knock. Mom, Dad, there's a monster outside. Inside our door. Oh, wow. It's Santa Claus. Ho, 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 ho. I am Santa Claus. Here to give presents for you. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Siguiente paciente, por favor. Dime, dime, ¿dónde duele? Pancita, pancita, mi pancita duele. No puedo hacer caca. Oif, oif. No te preocupes, te ayudaré. Ho, 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 ho. Mi piernita, piernita, mi piernita duele. Me caí. Oif, oif. No te preocupes, te ayudaré. Arr. Soy un doctor, doctor. ¿Te sientes enfermo? Entonces ven. Si no vienes. Oif, oif. No te preocupes, te ayudaré. Doctor Tiranosaurio Rex. Cuando me, cuando me, me siento mal. Me ayuda a sentirme mejor, doctor. Gracias por ayudarme hoy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo también! Noticias traerán a tu lindo hogar. Los tres reyes magos te visitarán. Noticias traerán a tu lindo hogar. Los tres reyes magos te visitarán. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Y Año Nuevo también! ¡Y Año Nuevo! A sacar burbujas, a sacar burbujas A sacar burbujas sin parar Con jabón, con jabón, lavar sin parar ¡Oh no! ¡Escapemos! Ahora enjuaga con agua Manos limpias, manos limpias Manos limpias, aplaudir Dedos también, dedos también, mis manos limpias ¡Bien! Dedos también, dedos también, mis manos limpias ¡Bien! 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 ¡Wow! ¡Esto se ve divertido! Me encanta bañarme Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, lava, lavar Burbujas, fuma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, piernas, lava, lavar Burbujas, fuma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Burbujas, fuma, plop, plop Me encanta bañarme, culpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, con la cabeza, lava, lavar Culfuje, espuma, plop, plop Yo me quiero bañar El baño es divertido, culpuje, espuma, plop, plop Brazos, lava, lavar Culfuje, espuma, plop, plop El baño es divertido, culpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, lava, lavar Culfuje, espuma, plop, plop El baño es divertido, culpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Culfuje, espuma, plop, plop El baño es divertido, culpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lavar A lavar, lavar, burbujes, puma, plop, plop Burbujes, puma, plop Cepilla arriba, abajo, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Cepilla un lado, otro, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Cepilla los al despertar Y antes de irte a acostar Cepilla los arriba, abajo, sí Delante, atrás, cepilla chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Ve por todos lados, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Si terminas de comer Y la merienda también Cepilla los arriba, abajo, sí Chiqui, chiqui, lava limpios Chiqui, chiqui, lava los pies Chiqui, chiqui, chiqui Lava limpios Chiqui, chiqui Y a lavar Cepilla arriba, abajo, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Cepilla un lado a otro, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Ve por todos lados, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Si terminas de comer Y la merienda también Cepilla los arriba, abajo, sí Chiqui, chiqui Lava limpios Chiqui, chiqui Lava los pies Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Lava limpios Chiqui, chiqui Y a lavar ¡Guau! ¡Carne! ¡Om nom nom! Si solo carne comes tú Te cae bien algo verde Verde, verde A comer No siente comida verde Si solo carne comes tú Te cae bien algo naranja Anaranjado a comer Dulce comida naranja Algo verde a comer Junto a la comida naranja Dieta balanceada es Y el débil lo hace más fuerte Si solo carne comes tú Te cae bien algo azul Azul, azul A comer Comida azul A alejando Si solo carne comes tú Te cae bien algo rojo Rojo, rojo A comer Fresca comida roja Come tu comida azul Come comida roja Dieta balanceada es Nos hace crecer muy altos Si solo carne comes tú Te faltarán nutrientes Mientras más colores hay Es bien forom nom nom En este desorden En este desorden vi un avión rojo Llora y llora porque este se perdió Sabes dónde pertenece el avión ¡Lo encontré! Pudo a su casita regresar feliz En este desorden vi un osito Llora y llora porque este se perdió Sabes dónde pertenece el osito ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Pudo a su casita regresar feliz En este desorden vi un libro de fotos Llora y llora porque este se perdió Sabes dónde pertenece el osito Y sabes dónde pertenece el librito ¡Lo encontré! Pudo a su casita regresar feliz En este desorden vi un robot Llora y llora porque este se perdió Sabes dónde pertenece el robot ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Pudo a su casita regresar feliz ¡Ja, ja, ja! Hola, hola Adesit Hola, hola Adesit Hola, hola Adesit ¡Mucho gusto! ¡Bien! Hola, hola Adesit Hola, hola Adesit Al ver a tu amigo ¡Hola! Al ver a tu hermana ¡Hola! Al ver a tu mami ¡Hola! Al ver a tu perrito ¡Hola! ¡Adi! Hola, hola Adesit Hola, hola Adesit Hola, hola Adesit ¡Mucho gusto! ¡Ja, ja, ja! Hola 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 ¡Hola, hola, hola, hola! Durmamos un ratito No no puedes Cinco minutitos Ven a despertar, el sol está que brilla, hora de ir a clases Tindondan, tindondan Vamos un ratito, no, no puedes, cinco minutitos Ven a despertar, el sol está que brilla, vamos a la escuela Tindondan, tindondan Durmamos un ratito, no, no puedes, cinco minutitos Ven a despertar, el sol está que brilla, vamos al trabajo Tindondan, tindondan Durmamos un ratito, no, no puedes, cinco minutitos Ven a despertar, el sol está que brilla, ven juega conmigo Tindondan, tindondan ¡Ay, hay un ladrón! ¡Oh no! ¡Hay una emergencia! ¡Vamos en camino! ROLI, 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 ROLI Ya, soy un, soy un genial Autopolicía ¡Estás bajo arresto! Rally, rally, rally Rally, rally Poli, poli, poli Rally, 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 rally ¡Sí! Rally, rally, rally Rally, rally Poli, poli, rally Rally, poli, rally, rally ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Otra emergencia! ¡Vamos en camino! ¡Viu, viu! Gracias por autos, policías Si necesitas ayuda, brum, brum, brum Rescata y ayuda, gente, ¡vamos ya! Soy un cuidadoso, autopolicía ¡Gracias, autopolicía! Rally, rally, rally Rally, poli, poli, poli Rally, poli, rally, poli ¡Sí! Rally, rally, rally Poli, poli, poli Rally, poli, poli ¡Sí! ¡Fuego! ¡Ayuda! Si hay fuego, allá vamos, ni no, ni no Siempre apresurados, vamos, ni no, ni no Hasta un lado, por favor, ni no, ni no Camión de bomberos, muy a otras ¡Ya llegamos! ¡Usa la escalera! ¡Alto más alto! ¡Muy bien! Súper, duper, súper, duper, fuerte manguera Súper, duper, súper, duper, caliente fuego Súper, duper, súper, duper, agua a rociar El fuego se apagó ¡Hurra! ¡Ayuda! ¡Mi amigo está en peligro! Si hay fuego, allá vamos, ni no, ni no Siempre apresurados, vamos, ni no, ni no Hasta un lado, por favor, ni no, ni no Camión de bomberos, muy a otras ¡Ya llegamos! ¡Larga manguera! ¡Aquí vamos! Súper, duper, súper, duper, fuerte manguera Súper, duper, súper, duper, caliente fuego Súper, duper, súper, duper, agua a rociar El fuego se apagó ¡Hurra! Súper, duper, súper, duper, fuerte manguera Súper, duper, súper, duper, caliente fuego Súper, duper, súper, duper, agua a rociar ¡El fuego se apagó! ¡Hurra! ¡Mi estómago! La ambulancia va en camino ¡Planca ambulancia! ¡Oy! ¡Planca ambulancia! ¡Oy! ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Oy! ¡Hasta un lado, sí! ¡Oy! ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Oh, me duelen las piernas! La ambulancia va en camino ¡Planca ambulancia! ¡Oy! ¡Planca ambulancia! ¡Oy! ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Oy! ¡Hasta un lado, sí! ¡Oy! ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Oh, no! ¡Hay un gran accidente! ¡Genial la ambulancia! ¡Oy! ¡Genial la ambulancia! ¡Oy! ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Oy! ¡Hazte un lado, sí! ¡Oy! ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda, por favor! ¡Súbe el equipo de rescate! ¡A la carga! ¡Atrapamos criminales, brum, 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 cacha autopolicía ¡Estarás a salvo aquí! ¡Vip, bip, bip! ¡Valiente autopolicía! ¡Alto! ¡Sube la escalera! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto! ¡El fuego apagaremos! ¡Con fuerte manguera aquí! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Y el camión de bomberos! ¡Arriba! ¡Si enfermo, tú estás! ¡Corre rápido! ¡Cuidado médico aquí! ¡Vamos hacia el hospital! ¡Wii u, wii u! ¡Cuidados ambulancias! ¡Todo es para bien! ¡Equipo de rescate! ¡Equipo de rescate! ¡Buen trío! ¡Dónde es, hay cuando sea! ¡Ven, vamos! ¡Valiente autopolicía! ¡Fiel camión de bomberos! ¡Cuidados ambulancias! ¡Termamos! ¡Super equipo de rescate! 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 ¡Equipo de rescate! ¡Yeah! ¡Vamos, vamos! ¡Excavadora! ¡La mejor en excavar! Cava y cava con el cucharón Cava un hoyo en la excavación Saca y saca pila de tierra Edifica un monte de arena ¡Los brazos estira! ¡Zum, zoom, zoom! ¡Usa el cucharón! ¡Bum, bum, bum! ¡Vamos, vamos! ¡Excavadora! ¡Brazos de hierro! ¡Llantas de hierro! Cava y cava con el cucharón Cava hondo en la excavación Puja afuera esa grande roca Presionando para aplanar ¡Los brazos estira! ¡Zum, zoom, zoom! ¡Usa el cucharón! ¡Bum, bum, bum! ¡Zum, zoom, bum, bum! 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 ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Poderosa excavadora! ¡Increíble excavadora! Escudo de hierro, bulldozer, vamos, vamos Escudo de hierro, bulldozer, vamos, vamos Va empujando sin parar, nadie me detendrá Escudo de hierro, bulldozer, vamos Llanta de hierro, bulldozer, vamos, vamos Llanta de hierro, bulldozer, vamos, vamos Va empujando sin parar, la cena que limpió se hace camino Llanta de hierro, bulldozer, vamos Empujar y empujar los árboles, árboles Y empujar y empujar las rocas, rocas Empujar y empujar la tierra, arena y montes Sí, empujando, bulldozer, vamos Fuerte y grande, bulldozer, vamos, vamos Fuerte y grande, bulldozer, vamos, vamos Empujar y empujar, rey de la construcción Fuerte y grande, bulldozer, vamos Fuerte y grande, bulldozer, vamos Camión, camión, camión de volteo, llena y llena loya Roca, arena y acero, llena y llena loya Sí, es muy pesado tú, déjamelo a mí Campión, camión, camión debueltao, �ー, pru, pru Campion, camión, 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 tamño, camión, 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 hé Campión, camión, 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 te volteo, hey Campión, camión debueltao, ¿échando adotuq? Loca, arena y acero, échando adotuq? Cuando sea, donde sea, solo llámame Camio, camión, devuelteo Camio, camio, camión, camio, 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 camión, devuelteo Camio, 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 camión, devuelteo Camión, camión de volteo, llena, llena Dolan Roca, arena y acero, llena, llena Dolan Fuerza y poderoso, sí, soy el mejor Camión, camión de volteo, boom, boom, boom Camión, 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 camión de volteo Camión, camión, camión de volteo Hey! Vamos a mezclar Es la mezcladora, es la mezcladora, llena y a mezclar, bibidi babidi bu Es la mezcladora, es la mezcladora, llena y a mezclar, bibidi babidi bu Cemento, agua grava, cemento, agua arena, vamos a mezclarla ya con que tocarán Camino construyo, puente yo construyo, gira el tanque, gira y gira el concreto, tarán Es la mezcladora, es la mezcladora, llena y a mezclar, bibidi babidi bu Es la mezcladora, llena y a mezcladora, llena y a mezcladora Fuerte brazo, excavadora, a cavar Fuerte brazo, excavadora, a cavar Fuerte brazo, excavadora, a cavar y a pilar Fuerte brazo, excavadora, a cavar Con gran fuerza de bulldozer a empujar Con gran fuerza de bulldozer a empujar Con gran fuerza de bulldozer a empujar Lo bien parejo con gran fuerza de bulldozer a empujar Gran camión de volteo a llenar Gran camión de volteo a llenar Gran camión de volteo, hasta arriba hay que llenar Gran camión de volteo a llenar Giratoria mezcladora a girar Giratoria mezcladora a girar Giratoria mezcladora, el concreto echaremos Giratoria mezcladora a girar Fuertes vehículos pesados a reunir Fuertes vehículos pesados a reunir Flap, flap, fuertes vehículos pesados todos juntos a reunir Fuertes vehículos pesados a reunir Flap, flap El bus maneja todos los días, noche y día, noche y día El bus maneja todos los días, siempre a manejar El bus maneja en día de lluvia, clic, clic, clic El bus maneja en día de lluvia, salpica, salpica El bus maneja en día de lluvia, salpica, salpica El bus maneja el día ventoso El bus maneja el día ventoso Si lo lograrás El bus maneja el día con nieve Neva, nieve, neva, nieve El bus maneja el día con nieve Es respaldadizo El bus maneja la estación A subirse, a bajarse El bus maneja la estación Nos veremos pronto ¡Adiós! ¡Wow! ¡Mi auto se arruinó! Auto se arruinó, se atascó Llama a la grúa, siren a sonar A enganchar y jalar Esas llantas a levantar ¡Au! ¡Chaca! ¡Bum! ¡Bum! ¡Chaca! ¡Bum! 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 Auto se arruinó, se desconjó Prúa a rescate, sirena a sonar A enganchar y jalar Esas llantas a levantar Bum chacabum bum, bum chacabum bum Bum chacabum bum, bum 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 chacabum bum, bum chacabum bum Bum chacabum bum, bum 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 Poderosa es, nuestra lúa es Autos a jalar, sirena a sonar Gracias a las lúas Rápido autos a jalar Bum chacabum bum bum, chacabum bum bum Chacabum bum bum, bum 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 chacabum bum bum, chacabum bum bum Chacabum bum bum, bum bum ¡Oh! ¡El bebé va a nacer! ¿Ah? ¿Qué pasa? Aquí viene el bebé Pateando la barriga ¡Mami tiene mucho dolor! ¡Oh! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido, súbete! ¡Al hospital vamos! ¡Hemos llegado! ¡Vamos donde el doctor! ¡Oh! ¡Me duele mucho! ¡Va a tener un bebé! ¡Vamos a la sala de cirugía! Papi está rezando por mami y el bebé. ¡Juntemos las manos! ¡Por favor, que estén sanos! ¡El bebé ha nacido! ¡Pequeño angelito! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Estamos llenos de amor! ¡Estamos llenos de amor! ¡No! ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Yo primero! ¡No, es mi turno! Con mi hermano me peleé. Estoy enojada y triste también. Pero ahora quiero jugar otra vez. Creo que debo pedir perdón. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Es la palabra mágica. ¡Buen trabajo, cita! ¡SeMPHICIENTO por attachedionada y piense en la doblazuchan! No, es mi turno de amor. ¡Vamos a visitar la consola! Lo siento, lo siento, lo siento, es la palabra mágica. Te ayudo. Gracias. Cuando quieres jugar de nuevo, sé valiente, pide perdón. Lo siento, lo siento, es la palabra mágica. ¿Listos para el despegue? Tres, dos, uno. ¡Guau! ¡Despegue! Los planetas del sistema solar. Los planetas del sistema solar. Son otros planetas alrededor del sol. Aprendamos sobre los planetas. Mercurio es pequeñito. Fénos es brillante. La tierra es el nuestro. Marte es muy lojor. Y ellos giran alrededor del sol. Júpiter es grandote. Saturno es hermoso. Urano es muy frío. Neptuno es muy azul. Y ellos giran alrededor del sol. ¡Aprendamos los planetas! Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. ¡Teptuno! Los planetas del sistema solar. Los planetas del sistema solar. Son otros planetas alrededor del sol. Aprendamos sobre los planetas. ¡Vamos a ver el viaje de la caca! ¿Dónde va, dónde va, dónde va? Se va por el drenaje. Se va al tanque escéptico. El tanque escéptico purifica. Limpiaré agua sucia. Microbios viven en el tanque escéptico. Los microbios riesgo poner la caca. ¡Ca, ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! ¡Ca, ca! Viaja a través de las tuberías. Se convierte en fertilizante. Deliciosa bruta crece. El viaje aquí termina. ¡Ah! ¡Se ve delicioso! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Debo ir al baño! ¡Oh! El viaje inicia otra vez. ¡No! ¡Wow! ¡No me gustan los vegetales! ¡Oh! Yo creo que no son deliciosos. Yo amo, amo las zanahorias. ¡Y los pepinos también! Come vegetales, come vegetales. Come saludable, crece alto. ¡Quiero comer hamburguesas! ¡Quiero beber gaseosas! ¡Zanahorias asquerosas! ¡Zanahorias asquerosas! ¡Pepinos asquerosos! ¡Yo amo la comida chatarra! ¡Yo amo, amo los pimientos y los ricos hongos también! ¡Come vegetales, come vegetales! ¡Come saludable, crece fuerte! ¡Quiero comer chocolates! ¡Quiero comer chocolates! ¡Quiero comer papitas! ¡Quiero comer papitas! ¡Niap, ñiap, ñiap, pom,com, pom, dom. ¡Come vegetales, come Crystal Libby también! ¿Quién será la mejor princesa? ¡Quieres entama, inicié! ¡Ah! Yo soy la mejor. Soy la princesa Blanca Nieve. Soy el más altijdo, ¿no? Puedo hacer tres, tres, dos, tres Soy la mejor pastelera Hermosa princesa ¿Quién es la mejor princesa? Blanca, blanca, blanca nieves Yo soy la mejor No, yo soy la mejor Soy la princesa cenicienta Soy hermosa y adorable Me puedo mover maestrosamente Soy la mejor bailarina Hermosa princesa ¿Quién es la mejor princesa? Cenicienta, cenicienta Yo soy la mejor Yo soy superior Soy la princesa sirena Soy hermosa y adorable Tengo una hermosa voz Soy la mejor cantante Hermosa princesa ¿Quién es la mejor princesa? Siren, siren, princesa sirena Yo soy la mejor ¡Tinos! ¿Quién es la mejor? ¿Honky? ¡Ah, no sé! Mami, mami, tu barriga está grandota Hay una sorpresa en la barriga de mamá Es una pelota muy redonda Es un oso de peluche Mami, mami, quiero saber Mami, mami, tu barriga se mueve Hay una sorpresa en la barriga de mamá Es un conejito saltarín Es un cachorrito revoltoso Mami, mami, quiero saber Rápido, rápido, muéstrame Mami, mami, dime por favor Hay un bebé en la barriga de mamá ¡Oh! ¿En serio? ¡Hurrá! ¡Hurrá! Estoy feliz Ahora soy una hermana mayor Linda y adorable Hermanita Rápido, rápido Sala a jugar ¡Oh! ¡Es tan linda! ¡Oh! ¡Debo ayudar a los animales Estás enfermo Con dientes rotos Soy veterinario Cuidaré de ti Cepilla tus dientes Los repararé Descansa, león Pronto estarás bien Estás enfermo Te resfriaste Soy veterinario Cuidaré de ti Toma medicina Arrópate Descansa, pingüino Pronto estarás bien Estás enfermo Tienes comezón Soy veterinario Te cuidaré Toma un buen baño Aplica medicina Descansa, perrito Pronto estarás bien La 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 La, 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 la. No te preocupes, yo te cuidaré. Mami, ¿estás enferma? Soy una pequeña doctora, cuidaré de ti. Mami, ¿estás enferma? Te ayudaré a mejorar. Recuéstate en la cama, revisaré tu fiebre. Mami, mami, no te preocupes, te ayudaré a mejorar. Soy una pequeña doctora, cuidaré de ti. Mami, ¿estás enferma? Te ayudaré a mejorar. Bajemos la fiebre, usando hielo. Mami, mami, no te preocupes, te ayudaré a mejorar. Soy una pequeña doctora, cuidaré de ti. Mami, ¿estás enferma? Te ayudaré a mejorar. Toma tu medicina, me dé mucha agua. Mami, mami, no te preocupes, te ayudaré a mejorar. Mami, ¿estás enferma? Mami, mejora pronto. Gracias. Un bebito en el elevador, saltando de aquí a allá, pum, pum, pum. El elevador, retumba, retumba, no salten en el elevador. Dos bebitos en el elevador, dos saltando de aquí a allá, pum, pum, pum. El elevador, retumba, retumba, no salten en el elevador. Tres bebitos en el elevador, tres saltando de aquí a allá, pum, pum, pum. El elevador, retumba, retumba, no salten en el elevador. Cuatro bebitos en el elevador, cuatro saltando de aquí a allá, pum, pum, pum. El elevador, retumba, retumba, no salten en el elevador. Cinco bebitos en el elevador, cinco saltando de aquí a allá, pum, pum, pum. El elevador, retumba, 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 oh, oh, oh. El elevador se adhieró. Por favor, no salten en el elevador. Cinco bebitos en el elevador, cinco saltando de aquí a allá, pum, pum. Uno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y usted dijo así. Dos más monitos saltando en la cama. Cuatro. Otro monito saltando en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y usted dijo así. Dos más monitos saltando en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y usted dijo así. Dos más monitos saltando en la cama. Dos monitos saltando en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y usted dijo así. Dos más monitos saltando en la cama. Dos monitos saltando en la cama. Uno. Dos monitos saltando en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y usted dijo así. Dos más monitos saltando en la cama. Dos más monitos saltando en la cama. Dos más monitos saltando en la cama. Va oveja negra, tienes lana tú. Sí señor, sí señor, sacos tengo tres. Uno para papi, uno para mamá. Y uno para el peque que vive por ahí. Va oveja negra, tienes lana tú. Sí señor, sí señor, sacos tengo tres Va oveja azul, tienes lana tú Sí señor, sí señor, sacos tengo tres Uno para papi, uno para mamá Y uno para el peque que vive por ahí Va oveja azul, tienes lana tú Sí señor, sí señor, sacos tengo tres Va oveja rosa, tienes lana tú Sí señor, sí señor, sacos tengo tres Uno para papi, uno para mamá Y uno para el peque que vive por ahí Va oveja rosa, tienes lana tú Sí señor, sí señor, sacos tengo tres Gracias por ver el video ¡Hospital Kokobi! ¡Descarga los juegos de Kokobi! ¡Suscríbete al canal!